¡Suscríbete al canal! En el canal y así que ahora pues nos toca empezar el siguiente chicos, que va a ser el 10 Aquí está, como veis, bueno quizás esto vais a notar un cambio, ¿vale? Como estáis viendo en pantalla y es que, bueno, la partida está completada Es decir, bueno, ya la completé sin grabar nada, evidentemente porque, bueno, la partida está aquí Como veis, lo dejamos en el capítulo 10, 8 horas de juego Así que, bueno, como ya sabéis, últimamente, bueno, he estado bastante ausente en el canal Sin subir vídeos, así que lo que he estado arreglando, el PC, pues, quizás... Estás, diría yo, medio tiempo, medio tiempo a pasar el juego al completo, ¿vale? Desde esta partida Así que Vamos a continuar hasta aquí, donde lo dejamos hasta, bueno, el final del capítulo Vale, sí, lo dejamos aquí, justamente, bien A ver, pues venga, vamos allá, chicos Capítulo 10 Las herramientas del artesano Han recogido a los emperados Y han contribuido a una buena causa Al ampliado mi investigación Esto no era una simple investigación Los periódicos dicen Que esa gente sufre Las tres animales Esos micrófonos Son míos y hago lo que quiero Pero tienes razón No era una simple investigación Esto que es, una nota Una nota del sótano de la mansión Bueno Estoy cerca de perfeccionarlo Esto es abominable Es mi voluntad Vale, venga A ver Tenemos aquí una puerta Que conduce esto al mundo mágico este, ¿verdad? Al maravilloso mundo mágico Donde se pueden mejorar, ya sabéis Las habilidades Se pueden abrir las taquillas Con llaves Que por cierto Tenemos una Perfecto Pues vamos a aprovechar Ya de paso A ver si ocurre algo Creo que sí Ocurría aquí alguna escena Sí Bueno A ver No lo sé, tío Pero Quien quiera que sea Es un canalla Nos está asustando Dando portazos No sé dónde estaba Estaba En una de estas puertas Creo A ver Sí, ahí está ¿Tienes idea De por qué este mundo Es como es? ¿Cómo? ¿Quién eres? El odio El odio El odio Que Rubik siente Lo ha consumido ¿Quiere salir? ¿Quiere su venganza? ¿Quiere recuperar Lo que cree que el mundo Le ha quitado? En realidad No creo que lo consiga Jejejeje En realidad No creo que lo consiga Su existencia Y la de este mundo Están ligadas Acaba de oír algo Pues yo creo que sí Lo hemos escuchado todos Aunque bueno Quizás en este En este mundo Tan maravilloso Lo que ocurra Pues sean Sean visiones Sean alucinaciones Pero no lo creo Vaya En fin A ver De todas formas Estas secuencias Son opcionales Vale Es decir Si queremos Podemos continuar Sin Bueno Pasar por aquí Sin ver estas secuencias Lo que no sé Si más adelante Entrando por la misma puerta Pues esto Esta secuencia Que hemos visto Pues aparecerá Pero en fin A ver Vamos a abrir una taquilla Venga Vamos a ver Esto por ejemplo ¿Qué tiene esto? Gel verde 7000 Boila 7000 Joder Vale A ver Aquí hay compartimentos abiertos Hay taquillas abiertas A ver ¿Esto qué es? Munición Vale Bueno Nada por aquí Nada por allá Esto Este panel Es el de los fragmentos Que nos vamos encontrando Por el juego Si no me equivoco Son un total de 28 28 a 30 No recuerdo cuántos son Pero Entre 20 y 30 Sé que eran Más de 20 Sé que son Pero No sé si son más De 30 Pero en fin Ya tenemos ahí unos cuantos Que son los que hemos ido cogiendo Durante todo el juego A ver A la silla del poder A la silla del poder A ver Que podemos mejorar Vale Vale Tenemos casi 100.000 puntos 10.800 2.000 puntos S,s 7.000 metros Vale, ponemos algo más Y ponemos esto, munición del fusil de precisión Vale, venga Muy bien A ver Pues nada, sigamos Sigamos que este capítulo es bastante largo Chicos, no sé si, bueno, lo dividiré en dos partes Como he hecho en varios capítulos atrás O directamente lo dejaremos en este episodio No lo sé, ya veré A ver Vale, el quinto parado Esto es una trampa, ¿verdad? Sí Esta trampa, me acuerdo, fijaros Cuando estaba jugando lo normal Sin grabarlo ni nada, pues Debe ser que no la vi Y me la comí enterita, ¿no? De hecho me mató, me parece, esta trampa Tenía poca vida Y me descuartizó Vaya, pero En fin A ver, anda, mira, una estatua Con una llave, muy bien Una más Nada, cerrado Ahí va A ver, quién está potando por ahí, tío Qué asco Está potando Lo están descuartizando Una de dos Opto más por lo segundo, yo creo En lugar de lo primero Pero bueno, vale A ver Veamos Mi arma Mi arma Ven aquí Te va a dar un botellazo en la cabeza Si me lo permites A no ser que Se acerque la trampa esta A ver Vamos, venga Eso es Venga, pasa Que no hay nadie Vamos, vamos, vamos Anda Cojonudo Ya podemos correr Esto es una locura Hostias ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? A ver El de la antorcha Vaya a ser usted A hacer puñetas Venga Hijo de puta, tío Joder No te mueres No te mueres Joder Ahora A ver Ahí estás Te pillé Ven aquí Te voy a enseñar a disparar Hasta luego Buen tiro Vale Vale A ver Aquí viene uno A ver si podemos pillarlo Por detrás Y hacerle un ataque furtivo De estos Vamos a ver Vamos, sal Vamos, sal No me hagas que te muerda en un ojo Sal ¿Dónde coño estás, tío? Hostias Encima está equipado con ¿Eso qué es? Una escopeta, creo Hay otro ahí Vale Venga, eso Vamos, vamos Venga Hostias Pero corre Que nos ve Corre, corre, corre ¿Nos ha visto? Vamos a ver Creo que nos ha visto A ver, a ver, a ver Ahí estás Vamos, venga, vamos Venga Venga, tú puedes Hostia puta, tío Qué feo Joder Vale, cuidado, cuidado Madre mía que está muy cerca Vale, quieto, quieto, quieto Ahora Bien, te pillé Y ahora A por el otro Vale, no se ha visto A ver No, no me dispares No me dispares, tío No me dispares Que te voy a venir Joder, maldito gordo Ve que duras, tío Vale Mierda Ah, me ha anticipado ahí No pasa nada A ver, un chute de Esto, venga Bueno, no quiero usar el botiquín Pero bueno ¿Qué tenemos aquí? Esto que es Batería Batería portátil grande Que puede usarse Para activar equipos eléctricos En caso de emergencia Esto que es Tenemos aquí más A ver A ver Que esto no se ha acabado Que vienen más Chicos Vamos a ver Vale Y casualmente Allí hay otro Franco ¿Verdad? Sí ¿Desde cuándo Un infectado Lleva Franco Franco tirador Fijaros Bueno ¿Desde cuándo Llevan armas? Mejor dicho Porque Un zombie O un infectado Supuestamente No lleva armas Ni Franco Ni nada Pero estos Debe ser que Son especiales O algo En fin Sea lo que sea Van a morir Uno menos Bien No Hostias A ver, necesito Ah, mira, esto, esto La torcha, vamos, levántate Ah, no te levantas Eso es, venga, vamos Ala, al infierno de cabeza Vale A ver, ¿cómo era esto? Tenemos que pasar aquí A hurtadillas Porque esto, bueno, recuerde que aquí Acabéis en cabeza Porque no pensaba yo que esas aspas, fijaros Bueno, daban vueltas No las vi realmente Cuando pase por aquí Bueno, imaginaos, pues la cabeza La cabeza por el suelo, ¿no? Así que para evitar esto, pues Lo más fácil es andar así Y ya está Lo que pasa es que ahora hay que tener más cuidado Porque A ver, a ver Nos aparecen más de estos A este, por ejemplo Ahí la cabeza cortada Muy bien, al otro, pues Como que esto es más listo Es más listo y no se levanta Vamos a ver Vamos a ver como demonios hacemos esto Vale, sube, sube, corre A ver Vale, cuidado, cuidado Entra, entra Bien Vamos, pasa por aquí Venga Ahí lo llevas Vamos, pasa por aquí Joder Hostias Joder, tío Anda que avisas Que vienes por detrás Cabrón Eso es No te voy a quemar ¿Para qué te voy a quemar? Si estás sin cabeza No creo que te levantes Así que nada Eso es mejor no No malgastar cerillas con ellos A ver Hostias Está dolido Hostia puta, tío Serán barbao Serán barbao Vale, ahora que la puerta Se abre Bien Bien, bien Entonces tenemos que dar media vuelta otra vez A ver ¿Qué cojones ha sido eso, tío? Cuidado la cabeza Cuidado la cabeza Por favor A ver Ha sido una trampa ¿Pero dónde que no está la trampa esta, tío? Joder Joder ¿Qué es esto, tío? Esto que es otro fragmento El 18 Bueno Hostias ¿Pero qué cojones era esto, tío? Este no parece que como nos vea Nos vaya a perdonar la vida Va a haber que correr Echando hostias En cuanto nos vea, ¿no? Porque Es un bicho bastante Bastante fuerte, la verdad Bastante fuerte y bastante grande A ver Vale A ver ¿Cómo era esto, tío? Esto Esto no se abre Ah, vale Creo que ya me acuerdo Creo que A mí que por aquí Sí Atravesar todo esto Para activar un generador Me parece Y luego volver aquí Pero La cosa se va a complicar Bastante No va a ser tan fácil Para empezar aquí Tenemos más textos Joder, tío A ver A ver ¿Qué haces? Pasas Te quedas Echas un baile Te vas Vale Pues si te vas Con tu permiso Si me dejas Te voy a cortar la cabeza Ala Ahí va ¡Hostias! No, no No me dispares Vale Vale A correr A correr A correr Hostia, tío Este gordo no Este gordo no Que resiste mucho Las balas Venga Venga Cerillita Y a morir Vale Vale Mierda, tío Vale A los tres Vamos, vamos, vamos Vamos Bien Eso ha estado muy bien, tío Lo que no Lo que no me gusta fijar De estos tipos de trampas Es que, bueno Tienen poco, poco Margen para Desactivarlas Porque las primeras que Vale, a tomar por culo Las primeras que estaban Bueno, tenían más margen ¿No? Para Para lo que es Desactivarlas Pero estas como veis Es que no tienen nada Tienen muy poco margen Posiblemente, pues Acabemos Muertos Muertos o, bueno Con poca vida A ver, ya está Vale, esto sí Bien Esto que es Otra batería Vale A ver Mierda, tío Qué susto Qué susto, tío No he visto el cable No he visto el puto cable, tío Joder Mierda, tío Vale Vale, a ver La luz Hostias Se ha ido de repente What? Vaya cambio tan Tan drástico de imagen Joder No recordaba esto La verdad Vale Pinchos No me gusta No me gusta Nada esto A ver Quién anda ahí Quién anda ahí Que no estoy para bromas Estoy sin luz Y para cómo La linterna esta No es que ayude mucho No da mucha luz Pero bueno Confiamos en que podamos avanzar ¿Avanzar? Vale ¿Hacia dónde? Por cierto Porque ya Es que esto Joder, tío Ah, por aquí es Vale Punto de control Bien A ver Quieto para El cable Si lo estoy viendo Este cable Este maldito cable Venga Vale Vale Ahora viene lo divertido Lo más divertido Llegar hasta la puerta Del principio Vale Vale, buen tiro Mierda Mierda Vale, hostias Hostia, tío No me acordaba de este Ahí va, es verdad Bueno Aquí podemos hacer dos cosas O bien matarlo O bien escapar sin que no esté Vamos a optar por lo segundo Porque lo primero es un poco arriesgado, la verdad Hay que gastar mucha munición Seguramente nos acabe matando Vale, venga, no te canses, tío No es momento de descansar Vamos, vamos Tienes a un tío que te saca 50 cabezas detrás tuya Vamos, vamos, vamos Pasa, 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 pasa A tomar por culo, tío Es que es difícil Es difícil pasar por ahí con el tío ese detrás Bueno No, no es difícil pasar por ahí con el tío ese detrás No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Vale, a ver ahora Vamos a probar suerte, chicos A ver ¿Por qué no pasa este frente? Venga Si no es tan valiente Mierda Vamos, vamos, vamos Vamos, que nos maten otra vez Vale, vamos, sal Venga, ven aquí Grandullón Pues que parece que no Pero Este monstruito te pone bastante tenso Sobre todo cuando se acerca Vamos, vamos Vale, vamos, vamos No te canses Venga, vamos Vamos por tu padre Si me quieren morir Ahora Vale, bueno Ahí se va a quedar Coge esto Vámonos de aquí pitando Pero ya Vale, por aquí no es Da la vuelta, da la vuelta Cuidado Ostias Ah, por dónde coño era, tío Ah, por aquí Por aquí de frente Vale, vale Ahora A ver Aquí sé que se escondía un truco Bueno, un truco Era Una estatua de estas Ahí la veis Que está ahí Así que vamos a aprovechar Para cogerla Vale Vale Vamos Vamos No te quedas ahí parado Lo que no recuerdo ahora Es si el tipo este Que hemos visto ahí Nos aparece otra vez Lo que no Una vez se le conseguía esquivar Ya no aparecía más Pero En fin Sea lo que sea Mientras que no nos persiga Pues muy bien, ¿no? ¿Qué sitio es este? ¿Esto qué es? Otro fragmento Vale, el 19 Muy bien Ya tenemos unos cuantos A ver No me sigas No me sigas, tío No me sigas Por el amor de Dios No me sigas, tío No me sigas Duendecillo Hostias A tomar por culo Encima hay dos Ala, tío Ala, ala Dos A tomar por culo, tío No me lo esperaba Joder Me cago en todo Bueno Dos tíos Hay de esos Hostias Va a ser más difícil De lo que yo creía Poder cruzar todo esto Bueno Vale, a ver Pues solamente tenemos una opción Correr, correr y correr Porque Si con uno ya era Era difícil Hacerle frente Con dos ya Vamos Es que Esto es una locura A ver A ti, por ejemplo Se te va a matar Que si puedo contigo Venga, al suelo Venga, por ahí vienen los dos Joder, tío Hostia Pero es que aquí no tengo Escapatoria Vale, vale, vale Quietos, quietos, quietos Quietos Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Vale Mierdas ¿Por dónde coño se sale aquí? ¿Por dónde coño se sale aquí? Vale, no te canses No es momento de cansarte Otra vez aquí Joder, tío ¿Qué cojones? Quiero salir Quiero salir Socorro Ah, por aquí Por aquí Por aquí Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que vienen Vamos, vamos Que viene Que viene Abre la puerta, tío Hostia Hostia Seréis cabrones Joder, 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 joder ¿Pero qué queréis de mí? Joder de puta A ver Un momento Espérate Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vale Venga Quizás esto sea un poco más fácil ¿Dónde estaba? Puta manivela, tío Aquí estabas Espérate, espérate Vamos a curarnos Porque Como nos pillen otra vez Es que no me da tiempo A abrir la puerta, tío Joder ¿Por qué queréis de mí? Las escolas Vale, date prisa Date prisa Ahora ya reja Está abierta, está abierta Hola, hostia, tío Vamos a ver Ah, eso es, venga, métete ahí, venga, métete ahí dentro Grandullón Si te metes ahí dentro Acabas con mis males ¿Dónde está la puerta? Aquí, vale Uy, 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 uy A ver, va a estar difícil, va a estar jodidamente difícil salir aquí, chicos Con estos dos por medio Hostia puta, tío Bueno, mientras que no nos maten Eso va a ser lo más difícil Aguantar aquí hasta que podamos abrir la puerta Madre, me parió Me estáis dejando sin chutes Dios mío, hombre, tío Es que vaya hostias que mete el bicho Vale, venga, vamos, vamos, vamos Ahora hay más tiempo, venga, abre la puerta Vamos Venga, eso es pegaros así y entrar vosotros dos Vamos, 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 vamos Venga, gira, 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 gira Gira, gira, gira Joder, tío Putas palancas de mierda Vale, pasa, 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 pasa No Joder Joder Joder, ha costado, ha costado bastante Bueno Pero por fin lo hemos conseguido, vale A ver Aquí hay una estatua Qué cojones Ahora Vale Vale, nos hemos quedado sin munición Sin vida Bueno, munición tenemos una poca Pero sin vida Teníamos un montón de vida Estos cabrones Nos han dejado tiesos Joder, tío Bueno Por lo menos hemos avanzado algo Muy bien Venga ya, tío ¿En serio? ¿En serio, tío? Tengo yo que estar viendo esto Después de De que casi Me descuartizan Dos tíos grandes Esto es una broma Supongo Una cámara oculta o algo Vale, otra vez Vale, vale Qué cojones Esto es obra de Rubik Seguramente Seguramente ¿Dónde estás? Maldito Rubik Todo lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que soy Me lo quitaron aquellos Que quieren consumirme A raíz del accidente En la oscuridad Con el único consuelo De los fantasmas internos Que me persiguen Casi me abandono a mí mismo Vale A ver Tenemos unas cuantas llaves Tres llaves Pues sí Vamos a aprovechar A entrar Para abrir más taquillas Y con un poco de suerte A ver si en su interior Encontramos algo Algo de vida Medicina A ver otra vez Tío ¿Qué pasa ahora? Este tío Se le ha olvidado Este tío Tiene que estar flipando Ya yo creo En colores A ver Vamos tío Ahora el ataque ya está ¿Esto qué es? Vale ¿Virotes de qué? Explosivos creo Ah no Eléctricos Vale Esto qué es Más virotes Joder Bueno Tampoco hemos sacado Gran cosa Lo más importante El verde Yo creo Pero bueno Mejor que nada Bueno A ver ¿Qué pasa? Lo más importante Oah Llega Vale A ver, seguimos igual, sin vida A ver lo que duramos Con esta poca vida que tenemos Ah, muy bien Éramos pocos y parió La fantasma esta Muy bien, me gusta, sí señor Salen tres tiarrones de los grandes Y ahora nos sale esta El bicho del demonio este A ver por dónde coño era, tío Ah, por aquí, vale O nada A ver, tenemos poca vida A ver cómo acaba esto Cómo terminamos Va a estar difícil Va a estar muy complicado esto Bueno Vale, a ver qué sale Vamos a ver, venga, qué sale Bueno, esta fase, por así decirlo Es fácil Esto sí lo recuerdo Y bueno, es fácil, vale Pero luego ya La siguiente fase Por así decirlo Es ya más jodida Se va, bueno A producir ahora Hostias Vamos, vamos, vamos Madre mía, tío Este sitio es de locos Joder Este sitio es de locos Dios mío, mi vida No, no, no Vale, ahora empiezo Lo más divertido Muy bien Vamos a ver La cosa es fácil Chicos, la cosa es bastante fácil Pero evidentemente Nos va a complicar Con la tía esa por medio Tenemos que Simplemente ir Ir quitando el fuego este Que veis Mediante las palancas Pero Con la tía esa por medio Pues no va a ser fácil A ver Y no obstante Me parece que Sí, habrá que disparar también A estas palancas Que están arriba Porque a simple vista No se puede avanzar Como veis Si no hay más palancas ¿No? Para quitar ese Esto de aquí en medio Este fuego, vale Así que hay que disparar A estas palancas Hay más de una Así que Esta es la primera Que tenemos que disparar Y ahora sí Empieza lo divertido A ver Vamos, bicho del demonio No me compliquen las cosas Y ya está Vamos, vamos, vamos A ver Hay que ser rápido Hay que ser muy rápido aquí Que si no En cuanto se nos acerque Nos mata Así que Ahí estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que yo te vea ¿Dónde estás? Vale, vale A ver, a ver A ver Hostias No, no, no Joder Quieto, quieto, quieto Vale Ya se puede pasar Pues venga Vale No se te ocurra cansarte ahora Como pilla esto Vale A ver Ya está aquí Joder, macho Qué pesadilla de tía Dios mío Vale Otra vez igual Pues venga A por ello, chicos Vamos a empezar a pulsar esto Vale Ya nada Vale Ten un poco de consideración, hombre Joder Mi cabeza Vale Yo No Gracias por ver el video. 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 A ver, vamos, venga, vamos. Vamos, cara sube más rápido que un rayo a esta. Míralo, ahí está otra vez. Vale, otra vez igual, ¿verdad? Vamos, vamos, bien, vale, mientras que no me cojas, bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, 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 vamos. No, no, no. Coño, coño, eso digo yo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo era esto? Las palancas del techo, creo. Ahí están. Vale. A ver. Siguiente fase. Vamos, vamos. Vamos a ver. Es que no te cansas nunca. Qué perra. Qué perra. Qué perra. Vale. Vale, con la bomba esa ahí por medio, muy mal. No puedo correr, no puedo correr, no puedo correr. Tengo consideración. Estoy en las últimas. No me remates. Vale, ¿ahora qué juegas? ¿A lo escondite? Joder, 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 joder. Estoy moribundo. Estoy moribundo. Perdóname la vida, hostia. No, no. Vamos, aléjate, aléjate. Aléjate, bicho. El demonio. No quiero cuentas contigo. Vale. Ahora sí, ¿verdad? Se puede cruzar. Bien. Vale, corre que viene, corre que viene. Estupendo. Necesito vida urgentemente, por favor. Vale. Vale, voy a tomar por culo. Vale. Encima esta creo que era la última fase. Si pasamos a esto ya, creo que ya la dejamos atrás. O la matamos. Creo que la matábamos, me parece. Vale. 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 Especial. No. Solo. Solo. Eso. Lado. Sisto. ¡Suscríbete! 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 Cuidado No tan rápido Vale Bueno, ahora Ahora quizás un poco mejor que antes Tenemos vida Que es lo más importante Un poco más de vida, vale A ver ¿Cómo era esto ahora? Las palancas ¿Dónde están las palancas? No, no, no No te quemes Vas a morir aquí de la forma más tonta Vale, a ver Vamos, venga Sobre todo Vamos, tómate tu tiempo Asquerosa, no me des A ver, ¿dónde coño estaban las demás palancas, tío? Vale, a ver Para hacer esto más seguro Vamos a utilizar Un virote De estos Inmovilizados Venga Ahí lo llevas Anda Me cago en las putas bombas De la mierda Joder No Vamos, vamos Vamos, vamos Tú puedes Vamos No Hostias Corre, corre, corre Joder Lo tenemos hecho ahí Lo tenemos hecho Chicos Hostia puta Bueno A ver Lo más importante Yo creo que va a ser Quitar las bombas Porque Es que si no Nos ha jodido precisamente eso La bomba esa Bueno Vale, a ver ahora Vamos No me rendiré Por nada del mundo Si tú me das el coñazo Digo también a ti Vale No No Vale Venga Ahí estás Cuidado, cuidado, cuidado A tomar por culo Joder Bueno, en algún momento ya lo pasaremos Digo yo, no creo que sea tan complicado de pasar esto Más que nada un poco de paciencia A ver, ¿dónde estás? Es que yo te vea Hostias Eso es, venga Arde, joder Joder, es que según se quema está saliendo otra vez Venga ya ¿Qué pelma? ¿Qué pelma? A ver A ver Ahora falta lo más difícil Activar la palanca esta Venga ya, tío Joder ¿Será posible? ¿Será posible? No, no, no. ¡Suscríbete! Otra venetilla Paciencia, chicos, paciencia A ver La otra vez que completé este episodio no me he costado tanto Hostia puta, ahora Parece que se complica más Vale, venga, cruza, cruza, vamos La madre que te trajo, de verdad Vale, vale, cancela, cancela A ver Vale, ese sí, vamos Vamos, 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 vamos Quita el medio, quita el medio No No te quemes Vale, hay que esperar que se quite esa mierda Vamos, vamos No Joder Que no veo Corre, corre Vamos, 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 vamos Corre Ah Hostia puta, tío, que suerte A tomar por culo La garra de la bruja esta ¿Quién te crees que eres? Dios Sé quién eres Sé lo que ansías Lo que temes Podrás soportar el peso de todo lo que te voy a forzar a hacer El pobre Joseph no pudo Lástima que te metieran en esto Da igual Eres mío Y haré contigo lo que me plazca Joder, qué mal rollo, tío Supongo que eso habrá que tomar solo como una amenaza de muerte o algo así Por parte del tipo este Bueno Pues ha costado, ha costado esto Chicos, pasar esta parte Pensaba yo que no Iba a ser un poco más fácil Aunque fácil evidentemente no es, ¿no? Pero En fin A ver, se acaba el capítulo Que ya estamos llevando bastante Más de una hora, si no me equivoco Llevamos ya Mierda Otra vez aquí, tío Venga ya Vale A ver ahora Qué es lo que aparece Un fragmento Vale, aquí nos apareció Rubik Otra vez La anterior vez que Que pasamos aquí Además, sí Esta puerta era la de los La de los cerebros Que se abrió Al Inyectar Una especie de jeringuilla en la cabeza De los cerebros No sé si os acordáis Creo que fue eso en el capítulo anterior Me parece O hace dos Pero El caso es que Esto es igual, ¿no? Nada por aquí Nada por allá Todo parece estar En orden Bien Ok 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 Doctor, ¿qué es lo que cree que está haciendo? Ponernos a salvo. ¿En serio? Porque a mí me parece que está creando otro monstruo. No tengo tiempo para esto, detective. Yo tampoco. Leslie ya ha estado aquí antes. Y consiguió volver. Sobrevivió a la conexión con Rubik. Que yo sepa, ningún otro paciente lo ha hecho. Estupendo. ¿Y eso qué coño tiene que ver con todo esto? Nos ayudará a salir, detective. Es nuestra única esperanza. Ese sonido... No funciona. Gracias a Dios que funciona. Leslie, ¿estás bien? Tendría que haber... ¿Por qué no? Adiós. Eso es. Es por eso. ¡Doctor, corra! Vaya paranoia, tío. ¿En serio? Joder, ahora aquí. Sin venir a cuento. ¿Se pensarán que somos un geranio? ¿O algo? Nos están cambiando aquí... Cada dos por tres de sitio sin venir a cuento. Madre mía. Vale, ¿y ahora qué es eso? Escúchame, joder. Sí, vale. Pero tú, ¿dónde estás? Hostias. Vale, ahora directamente entramos aquí sin meternos en el espejo este. Muy bien. Nunca pensé que este tipo pudiese romper un terminal STEM. Espera, ¿STEM? Estará cerca si está cortando lazos con su pasado. Solo le queda su conexión con el presente. El STEM original del hospital. ¿El hospital? ¿El hospital psiquiátrico Beacon? Él estará allí, esperando a alguien. Si alguien no llega allí antes... Nadie podrá salir de aquí. Vale, o sea que estamos jodidos, como siempre. Vaya, que amable. Vale, a ver, no hay forma de... Ni de mejorar nada, porque no hay puntos suficientes ni de abrir más taquillas. No hay llaves. Por tanto... Vamos a guardar, chicos, aquí. Y, bueno, el fin del episodio este, pues, lo haremos en el capítulo siguiente. Por ahora ya esto está siendo bastante largo, la verdad. Aún así no creo que le quede mucho a este episodio. Episodio 10, pero bueno. El final del episodio lo haremos en la siguiente parte, chicos. Vale, así que fin del episodio 10. Si os ha gustado, pues... Comentarlo, ¿vale? Gracias a los que me seguís, como siempre, chicos. Y hasta la próxima.